... ... ... ... ... ... Ya, explícanos. Te faltó el título ¿Vas? ... ... ... ... ... ... ... ... general de todo el trabajo, ¿cómo se llama? El título general se llama Programa Chavuelita. Este proyecto cuenta lo que hemos aprendido sobre lo que es marco, separando en tres, que es un marco superior, superior, de fijo al derecho, que hemos hecho un vínculo para poder ejecutar un programa que hemos hecho en Visual Basic, que nosotros le damos un clic, un clic acá en el programa y se ejecuta, y podemos guardarlo y ejecutarlo. Ya, a ver ejecuta. Este es el ejecutable, acá un poco como ves, podemos ejecutarle y dar frente al archivo, y aquí podemos guardar el archivo, así no cancelarlo. Se ejecuta. Permutación. Gracias. Gracias. Gracias.